Chicos, a todos les bienvenidos a un nuevo capítulo de mundito terraplanita chicos Y tengo el honor de decirles que por fin en este hermosísimo canal somos 100 suscriptores Chicos, para mi la verdad es una meta muy grande ¡No! ¡Sale de acá! ¡Sale de acá! ¡Sale de acá! Chicos, retomando lo que voy a decir antes de que el slime interrumpiera Quiero decirles que ya somos 100 suscriptores en este hermosísimo canal Y nada más que decirles que esto no hubiera sido posible sin ustedes Así que, desde adentro de mi corazón chicos, muchísimas gracias Los quiero mucho Ok chicos, vamos a regresar al infierno, vamos a hacernos una armadura Pero como ven, de aquí quiero mostrarles algo antes de hacer las demás cosas Es que como pueden ver ahí tengo un pequeño bosquecito que creo que se salió al principio Y lo que pasa es que como pueden ver quiero hacer unos muros y rodear todo esto obviamente fuera Fuera de cámaras porque la verdad quise hacer un directo haciendo esto Pero con el internet que tengo ahorita mismo ese directo se va a mirar, yo que sé, un fotograma Cada 10 minutos supongo yo Ok chicos, ahora sí vamos a ir directamente a matar a los que... Uy, pero es de que me pongan el escudo Vamos a ir a matar ahorita mismo a... Vamos donde el castillo sinceramente Creo que escucho unos ladridos, creo que es mi perro que ladra Si no, perdón chicos, perdón Es mi perro que él quiere que haga Chicos, como pueden ver acá hay un blaze No sé si hay otro Ok, ok, hay dos Vamos a matar a este primero Y ahora el otro Ok, el otro Como pueden ver yo tenía una varita de blaze porque acababa de matar a uno Y vamos a seguir el camino por acá De frente chicos De frente Muere No, no, me dio maldición, me dio maldición de Wither Me dio maldición de Wither Uff, chicos, chicos, me muero Chicos Chicos, como podemos ver aquí he hecho un pequeño... Se podría hacer un pequeño experiencia ¿Cómo se le dice esto? Ah, máquina de experiencia No me acuerdo como así La cosa es que esto creo que me lo recomiendo un sub Así que vamos aquí a matar un poco estos blaze No llego, chicos, no llego ¡No! Me matan No sé cómo hacer muy bien esto, así que... Ahí lo dejo Ahí ya tengo mi spawn de blaze, chicos Para mí Uy, ¿qué es eso? Otro blaze Chicos, como pueden ver Estoy picando Obviamente estoy aquí que busco otras dungeons Esta es la de los feelings Esta es la que quiero encontrar Pero obviamente con un camino recto porque no me quiero perder Ok, chicos Ahora, por último, vamos a ver cuánto hierro hemos hecho en todo el día La verdad Y creo que 17 Creo que porque no cuenta que no estoy en el infierno Así que... Uy, ¿qué más? ¿Más? ¡Más! ¡Muere! 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 Así que como pueden ver No sé por alguna razón tengo estas flores No sé por qué tengo esta amapola Chicos, como pueden ver, voy a abrir el capítulo aquí mismo Donde está ese 100 que puse ahí Porque, bueno, básicamente porque no tenía otro lugar donde acabar Y los demás lugares habían visto Y básicamente, perdón, pero el capítulo que sea tan corto, chicos Es que la verdad El castillo no era tan grande O no era tan grande que diga Pero bueno, sí era grande Pero ya no había muchos cofres Ya por más que me metí al fondo Nada Y para colmo La otra dungeon no la pude encontrar Creo que lo buscaré en otro capítulo Pues chicos, en otro capítulo Así que bueno, chicos Pues hasta aquí va a llegar el capítulo No olviden darle like Si queréis compartir Y todo eso Que me apoyaría un montón, chicos Y nos veremos en el próximo video Chau, chau, chicos Chau, chau